¡Aleluya! ¡Con tus palmas y palmas! ¡Aleluya! ¡No iré a la casa de Dios! ¡Alamar y glorificar tu nombre! ¡Alégrate! ¡Con tus palmas y manos! ¡Gracias el Señor sobre tu imperio! ¡Por tu casa para alabar y glorificar tu nombre Señor! ¡Omírame que me conozquen y vengan! ¡Omírame que me conozquen y vengan! ¡A la casa de Dios! ¡A iremos! ¡Yo mi amor y mi amor y gloria! ¡Ya miremos! de Jehová yo iré. Yo iré, yo iré, a la casa de Jehová yo iré. Yo mi alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo mi alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Que se oiga. Yo iré, yo iré, a la casa de Jehová yo iré. Yo no lo oigo, ahora. Yo iré, yo iré, a la casa de Jehová yo iré. Santo Señor, te clorificamos Señor por la bendición, porque nos traemos a tu casa. Aquí los hermanos unidos para alabar y glorificar tu nombre. Bendito en mi hogar Porque yo me alegre con los que me decían A la casa de mi hogar Yo me alegre con los que me decían Díselo A la casa de mi hogar Iremos Yo me alegre con los que me decían A la casa de mi hogar Iremos ¡Esta va acá! Yo iré ¡Gracias, señor! A la casa de mi hogar Yo iré Yo iré Bendito en mi hogar A la casa de mi hogar Yo iré Yo me alegre con los que me decían A la casa de mi hogar Iremos Yo me alegre con los que me decían A la casa de mi hogar Yo iré ¡A la casa de mi hogar Yo iré A la casa de mi hogar Yo iré Gracias, señor Bendito en mi hogar ¡Gracias, señor! A la casa de mi hogar Yo iré Gracias, señor ¡A la casa de mi hogar! ¡A la casa de mi hogar! ¡A la casa de mi hogar! Gracias.